La adaptación yo creo que está siendo muy buena, yo creo que es rápida también, yo creo que ahí poco a poco con el grupo, con mucho trabajo, me estoy adaptando muy bien y ahora que me tocó también jugar un poco más de minuto, me siento muy cómodo y ya adaptado para ayudar a la equipo con mi mejor. La institución Cerro Porteño es muy grande, es un equipo de muy peso acá en Paraguay, una de las mayores y sí, el profe me habló ahí, platicamos y me enseñó el plan que tenía y el proyecto y a mí la verdad que me gustó, a mi familia también y Patiño también fuimos compañeros ahí en México y me dijo también lo que es Cerro Porteño y ahí me convenció y sí vino ahí. Que trabajo habla por sí solo, ¿no? Pero yo respeto a todos mis compañeros, yo venía a Cerro para sumar y la hora que toca jugar uno tiene que estar preparado. A mí me tocó jugar esos 45 minutos y yo venho trabajando muy bien, venho me preparando para poder ayudar y contribuir con mi mejor. Y cuestión de titularidad, eso es creo que con el tiempo, poco a poco, la hora que necesite el profe, ahí voy a estar para jugar los minutos que quiera, donde necesite, ahí voy a estar para ayudar. Y sí, lo vestuario ahí, yo creo que, ¿cómo puedo decir en español? Muy chistoso, ¿no? Y sí, muchas brincadeiras, muchas bromas, creo que es mi perfil, yo estoy así contento, alegre. Y sí, acá en Cerro Porteño me siento muy a gusto, muy tranquilo y muy contento. Hablabas de tus características de desborde y velocidad en mucho espacio, algo que normalmente ocurre en los segundos tiempos o cuando el equipo tiene alguna ventaja, digamos, dentro del campo de juego. Ahora yo me pregunto, en un partido más cerrado, con menos espacio para Cerro Porteño, ¿qué característica puede explotar Mateo González? Ah, ok. Sí, depende mucho del partido, ¿no? Si tiene más espacio, ahí vamos a usar el espacio que tenemos como partido de River, pero si es un partido más cerrado, ahí tiene que ser un desborde más corto, tiene que ser una pared, ahí un dos, jugar más rápido, dos toques, y sí, y también juego ahí con espacio apretado, también sé, la técnica para eso, la calidad para hacer eso. Y depende mucho de los partidos, uno tiene que hacer la leitura, ¿no? De partido, cómo está el juego, para poder aprovechar y usar el mejor de sus características. Contanos un poquito las sensaciones que tenés al jugar con un jugador de tanta experiencia como Mauro Bocelli, él estuvo en la Liga Brasileña, en el Corinthians, tal vez las lesiones no le permitieron explotar, pero es un jugador que me imagino facilita a la hora de las asistencias. Vos estabas diciendo, y te vi en los videos en tu anterior club, que jugabas por izquierda, hacías las diagonales y marcabas muchos goles. Hoy te toca más de asistidor, vos dijiste lo importante es el grupo. Jugar con Bocelli y jugar con este muchacho Morales, que juega muy bien y que está haciendo sus primeras armas en primera edición, ¿qué significa para vos? ¿Facilita la tarea? Buenas tardes, buenas tardes. A Mauro Silo, ya lo conozco desde México, la verdad, cuando estaba en León. Y ahí me tocó jugar contra él en Brasil, Ceará y Corinthians. Pero hablar de Bocelli es fácil, ¿no? Es un delantero nato, un definidor nato ahí, que nomás poner el balón a él, y él ahí te va a definir, te va a dar la ventaja. Pero sí, como te dije, tenemos un buen grupo, tenemos un buen plantel, los delanteros que están entrando están cumpliendo. Y como te dije, yo estoy para asistir, para hacer gol, para lo mejor del equipo, ¿no? Pero sí, yo hago muchos movimientos de diagonales, ataco la profundidad, y creo que eso facilita también para sacar ventaja, para poder hacer una asistencia o entonces hacer un gol. Pero así es, trabajar y ayudar al equipo.